Rafa Pérez canta vallenato costumbrista y dice así Los vallenatos estábamos en mora, perdón, los vallenatos quedamos en mora De hacerle un homenaje a la señora que fuera en vida la novia del valle Lleva en el alma este folclor tan bello, lo recogió cuando era pequeño Le dio su vida y ya lo ha vuelto grande Y ella con su estirpe vallenata ha luchado por su raza contra el tiempo y su premura También fue ministra de cultura y andaba por las alturas con una mochila aruaca La misma que le dieron las manos de un indio para que allí guardara las cosas que añora Recuerdos inforrables de su valle lindo, no son las canciones que dejó Don Tobas Apenas llega al valle y cruza por la plaza para rezarle a Alexio Moya en la Concepción Le pide con el corazón por las cosas que quiere Por sus amigos que la han visto muchas veces alegres Contando la foto de los reyes en la fundación ¿Quién va a negar que ella ha luchado con tesón y orgullo? Hasta lograr que se le abrieran las puertas del mundo A la música vallenata y cumplió su misión Propongo que le hagamos un homenaje en vida En el sitio más lindo que tenga en las calles Y le hago un escultor, una cacica erguida Y ella con su familia disfrute el detalle Donde Rafa Escalona le cante la magia Y vengan a García Marquis con su pluma escriba Si es tercita forero, es novia barriquilla También Doña Consuelo es la novia del valle Y déjeme que le cante unos versos Y déjeme cantarle mi poesía Y déjeme agradecer en mis versos Todo lo que ha hecho por la tierra mía Y déjeme que le cante unos versos Y déjeme cantarle mi poesía Y déjeme cantarle mi poesía Ella es la madre de los festivales Pero este evento es cada día más grande Y hoy viene gente de muchas naciones Los mexicanos y los alemanes Y hasta los gringos ya vienen al valle A presenciar la fiesta de acordeones Cuando estuvo en ese ministerio La cultura de los pueblos encontró una mano amiga Y con orgullo Doña Consuelo le sirvió al país entero De Leticia la Guajira Allá en la capital se quedaba soñando Con este lindo valle que lleva en el alma Parrandas alegres bajo el palo de mango Con versos parranderos de cuatro palabras A mí se ve y en sueño la plaza colmada De gente entusiasmada oyendo una canción Despierta soy yo santo porque su alma provinciana No la vuelve a olvidar su tierra y diariamente llama A preguntar lo que ha pasado aquí por la región En el pasado festival yo la vi en la amada Con su traje de pilonera y sus trinitarias Al pie de la primera dama bailando pilón Yo hasta pedí el favor que el día del homenaje Me dejarán cantarle esta canción sentida Y al pie de su escultura toquen dos juglares Emiliano y Morales sus canciones lindas Y a sus hijos también le gustará el detalle Cuando algún periodista por la radio diga Si es tecita por héroe es novia Si es barranquilla Va bien doña cruciera es la novia Y déjeme Que le cante unos versos Y déjeme Cantarle mi poesía Y déjeme Agradecer en mis versos Todo lo que ha hecho por la tierra mía Y déjeme Que le cante unos versos Y déjeme Cantarle mi poesía Y déjeme Agradecer en mis versos Todo lo que ha hecho por la tierra mía Y déjeme Que le cante unos versos Y déjeme Cantarle mi poesía Y déjeme Agradecer en mis versos Todo lo que ha hecho por la tierra mía Oye Diana Molina Llévaselo a toda la familia Araujo con cariño Lléenos Lléenos